sobre líneas reales y ficticias. Hoy hablaremos de la línea 2, sino conocida como transporte 22 de septiembre. La línea 2 está compuesta de Logos Menchie, la favorita GR, otro favorita GR que no sé cómo se llama, no sé qué modelo es. El que sabe, díganme en la encuesta que voy a hacer después. Y la línea 2 es de un color tipo pielcita con rojo y azul. Y el recorrido de la 2 empieza en Lomas del Mirador y termina en Ciudad de Portillo de Boca. Y bueno, eso fue todo el video. Espero que les haya gustado y fue corto. Pero bueno, nos vemos en el capítulo 3. Chau.